Eh, coño, deja de hacer eso. ¿Qué tienes? Vale, mira, voy a explicarte, pero no son buenas noticias. Encontré a un tipo dispuesto a investigar algunos archivos que nosotros, ellos, solían usar cuando aún guardaba la historia. Vale, yo para eso. Bueno, Sara Wittaker, tu mujer, fue admitida en el hospital del campamento de las Salinas, cerca de Silver Lake. Según los registros pasó seis horas en cirugía y luego la llevaron a... Vale, entonces sobrevió. A la puñalada sobrevivió. Sí, sí. Según los registros se recuperó. Entonces la llevaron a otro campamento, uno a las de fuera de todo. Vale, entonces podría estar viva. Incluso después de todo este tiempo estás diciendo eso. ¿Cómo que no? Lo invadieron. Arrasaron con todo. No hubo supervivientes. ¿Tú sobreviviste? ¿Ellos también? Mira, mira, no se pudo haber protegido ese campamento, ¿vale? La 97 era, es una arteria infectada de engendros que llegaron en masa desde Los Ángeles, la bahía de San Francisco, Sacramento, miles y miles de ellos. No se podía hacer nada. ¿Os cagasteis encima? ¿Quién estaba contigo? Personal de enero. Federales, gente... ¿Y ya está? ¿Personal de enero? ¿Soltados? ¿Los tíos de las armas? ¿Los que deberían haber estado protegiendo a los civiles? Los que deberían haber estado protegiendo a los civiles. Los que conozco las hordas, subraya. Sabrás que no podíamos hacer nada. ¿Sabes qué podríais haber hecho? Podríais haberos llevado a unos cuantos. Haber salvado unas cuantas vidas. No había esperanza ni tiempo. Ya se habían vuelto los hordas contra nosotros para cuando llegaron a las hordas. Siento lo de tu mujer. Siento todo esto. Pero tienes que entender que, si no la hubiesen enviado conmigo aquella noche, habría muerto al día siguiente. Hiciste lo correcto. ¿Y si te hubieses quedado con ella? Lo único que habría pasado es que estarías muerto igual que ella. ¿Tú crees que no lo sé? ¡Oh, Brian! Gracias por salvarla aquella noche. Gracias por ver el video.